¡Heloo! ¡Heloo, Mari! ¡Español! ¡Español! ¡Ha! ¿Cómo está acá? ¡Español! ¡Buenas... ¡Buenas días de almoranas! ¡Buenos días! ¡Sí se sabe hablar español! ¡Buenas días de almoranas! ¡Buenos días de almoranas! ¡No, así no me gusta! ¡A mí me gusta otra forma! ¡Forma en... ¡Dilata! ¡Dilata a la mamá! ¡Dilata a la mamá! ¡Dilata a la mamá! ¡Sombalata! ¡Con ensaymada! ¿Qué es eso? ¡Yes! ¡Queso de bola! Mira, ella habla... ¡Habla portugués! ¡Está hablando sin cajón! ¡Oh, oh! ¡Yes! ¡Ah, meravig! ¡Ah, meravig! ¡Está en samaras! ¡Ina esparto! ¡Ina disgra... ¡Disgracia! ¡Discarzar esparto! ¡Lamila que está hablando chino! ¡Está hablando portugués! ¡Namila que está hablando! ¡Namila que está hablando! ¡Michibisi! ¡In inglés! ¡Dici! 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 ¡Toyota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dicargo está hablando ahora! ¡Oh, oh! ¡Erecargo y descarga! ¡Carga-descarga! 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 ¡Di! ¡Hallum! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Catharina, hablas español, ¿verdad? ¡Ooo, oh, 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 oh! ¡Lah, oh, oh! ¡Lah, oh, oh, oh! ¡Lahingun! ¡Lahingun! ¡Lahingun de Palwa! ¡Di! ¡Di! ¡Di, di! ¡Di! 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 ¡Dipatcio! ¡Tamban! ¡Namil! ¡Ahhh! ¡Di! 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 de plaza de de plaza de alcuba no hay nada baila 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 de palwa baila de palwa de ingot que tu baila que tu baila wala akong foto mira yo hoy muda oh ya carga discarga di haloblocks carga discarga di haloblocks di instaimada carga discarga desparto incarsada ingat disgracia lato 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 necokr bait